Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por mis padres. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días para todos. Nosotros celebramos esta Eucaristía por las personas que ofrecen velaciones al Señor de los Milagros. Encomendamos a nuestros enfermitos, especialmente a aquellos que han sido víctimas de la COVID. También encomendamos al personal médico y sanitario. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con humildad y sencillez de corazón, pidamosle perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios, todo misericordioso, tenga compasión de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos perdonas, Señor de piedad. Tú que siempre nos escuchas porque nos quieres mucho Tú que siempre nos escuchas, Cristo te llega Tú que siempre nos ayudas porque nos quieres mucho Tú que siempre nos ayudas, Señor, te llega Oremos Oh Dios, que prometiste habitar en los corazones rectos y sinceros Concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar siempre en nosotros Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén Lectura del Libro del Génesis Al ver el Señor que la maldad del hombre crecía sobre la tierra Y que todos los pensamientos de su corazón tienden siempre y únicamente al mal El Señor se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra Y le pesó de corazón Dijo pues el Señor Voy a borrar de la superficie de la tierra al hombre que he hecho Junto con los cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo Pues me pesa haberlos hecho Pero Noé obtuvo el favor del Señor El Señor dijo a Noé Entra en el arca con toda su familia Pues tú eres el único justo que he encontrado en tu generación De cada animal puro tomas siete parejas, macho y hembra De los no puros una pareja, macho y hembra Y lo mismo de los pájaros, siete parejas, macho y hembra Para que conserven la especie en la tierra Dentro de siete días haré llover sobre la tierra Durante cuarenta días con sus noches Y borraré de la superficie del suelo A todos los vivientes que he hecho Noé hizo todo lo que le mandó el Señor Pasados siete días Las aguas del diluvio cubrieron la tierra Palabra de Dios El Señor bendice a su pueblo con la paz Hijo de Dios Aclamen al Señor Aclamen la gloria del nombre del Señor Póstrese ante el Señor en el atrio sagrado Bendice a su pueblo con la paz La voz del Señor sobre las aguas El Señor sobre las aguas torrenciales La voz del Señor es potente La voz del Señor es magnífica El Señor bendice a su pueblo con la paz El Dios de la gloria ha tronado En su templo un grito unánime ¡Gloria! El Señor se sienta sobre las aguas del diluvio El Señor se sienta como Rey eterno El Señor bendice a su pueblo con la paz Aleluya 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 El que me ama guardará mi palabra Dice el Señor Y mi Padre lo amará Y vendremos a Él Aleluya 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 Que el Señor esté con ustedes Proclamación del Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Marcos En aquel tiempo a los discípulos Se les olvidó tomar pan Y no tenían más que un pan en la barca Y Jesús les ordenaba diciendo Estén atentos Eviten la levadura de los fariseos y de Herodes Y discutían entre ellos sobre el hecho De que no tenían panes Dándose cuenta Les dijo Jesús ¿Por qué andan discutiendo que no tienen pan? Aún no entienden ni comprenden ¿Tienen el corazón embotado? ¿Tienen los ojos y no ven? ¿Tienen los oídos y no oyen? ¿No recuerdan cuántos cestos de sobra Recogieron cuando repartí cinco panes Entre cinco mil? Ellos contestaron Doce ¿Y cuántas canastas de sobra recogieron Cuando repartí siete entre cuatro mil? Les respondieron Siete Él les dijo ¿Y no acaban de comprender? Palabra del Señor Les decía que En esta semana Venimos leyendo Los once primeros capítulos Del Génesis Donde nos narra Los comienzos De todo Del ser humano Nos encuentra Ayer nos encontrábamos Con ese relato Del fratricidio Y hoy nos encontramos Con apartes Del relato del diluvio Un relato que Aparece También en muchas culturas La cultura mesopotámica Quizá textos más antiguos Que el mismo relato de la Biblia Nosotros aquí En la cultura chipcha Tenemos una especie Entre comillas De relato De un diluvio ¿Se acuerdan? De Bochica No me quiero Meter en esa parte Sino ¿Qué quiero decir esto? Que quizá Los autores sagrados Siempre se preguntan O quieren proponer Las consecuencias Desastrosas De dejar entrar el pecado En la vida del ser humano El mal Destruye Aniquila Acaba Todas las relaciones Desintegra El ser humano Desintegra La familia Desintegra La sociedad Pero Hoy la liturgia No nos presenta La última parte Del relato Quizá mañana O cuando volvamos A comenzar A reiniciar El tiempo ordinario Y es como A pesar De todo eso Dios siempre Está dispuesto A salvar El ser humano El relato Es dramático Bonito Dramático En sentido literario Presenta Un drama O mejor Una trama Interesante Como ese Dios Como que dice Bueno yo ¿Qué hice? Lo que hice Se me salió De mis manos Véalo En fin Pero a pesar De Nuestra Persistencia E insistencia De permanecer En el pecado Dios Siempre Que Está con nosotros La parte final De ese relato Del deluvio Está La parte final Es la clave Cuando Dios Hace una nueva Alianza Con quien Con Noé Y su descendencia Y la alianza Está reflejada En un símbolo Hermoso Que es el Arco Iris Que dice La señal Que no va a destruir No se va a destruir Digamos El mundo Está en el arco iris Sabemos que Es un fenómeno Físico Siempre habrá que Arco iris Decir El mundo Siempre existirá Ese es el relato Es Es la pasión De Dios Por el ser humano Y a veces También La persistencia De nosotros De permanecer En esa situación Alejada de Dios Pero Dios Siempre está ahí Y en el evangelio Encontramos El reproche De Jesús Hacia sus discípulos Quizá a veces Nuestra fe No es Lo suficientemente Madura Vemos signos Y no queremos Entender Hoy en día En la teología Se habla De los signos De los tiempos ¿Qué significa eso? Leer En cada Acontecimiento Que vivimos Todos los días ¿Qué es Lo que quiere Dios? Los discípulos No vieron Aquí hace referencia A las multiplicaciones De los panes Ustedes no entendieron Esa Dicen Los estudiosos De la Sagrada Escritura Que los lectores Del evangelio De Marcos Según Marcos No entendían Se preocupaban Hemos Hemos optado Por la fe Estamos viviendo Esto Pero Señor ¿Qué ha pasado? Y él le dice No Dios está siempre Con ustedes Descubramos Su presencia En cada Acontecimiento En cada momento Desde el momento En que nos levantemos Digámosle Dios mío Tú estás conmigo Cuando nos bañamos Cuando salimos Cuando estamos Celebrando la Eucaristía Cuando compartimos Es ahí Donde debemos sentir Que Dios Está con nosotros El Señor Les hace ¿Tienen ojos? ¿Sí? No ven Oídos Sino que Oyen Dios mío ¿Dónde estás? El Señor Le dice Aquí estoy Yo no me he perdido En cada acontecimiento Cada palabra que hagamos Sintamos que Dios Es nuestra fuerza Que así sea Te ofrecemos Padre nuestro Con el vino Y con el pan Nuestras penas Y alegrías El trabajo Y nuestro afán Como el trigo Como el trigo De los campos Bajo el signo De la cruz Se transforman Nuestras vidas En el cuerpo De Jesús Te ofrecemos Padre nuestro Con el vino Con el vino Y con el pan Nuestras penas Y alegrías El trabajo El trabajo Y nuestro afán A los pobres De la tierra A los que Sufriendo están Cambia su dolor En vino Como la uva En el lagar Te ofrecemos Padre nuestro Con el vino Con el vino Y con el pan Nuestras penas Y alegrías El trabajo Y nuestro afán Oremos hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de sus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Que esta ofrenda Señor Nos purifica Y nos renueve Y se convierta En causa De recompensa Eterna Para quienes Cumplimos Tu voluntad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Este con ustedes Con su espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Pues por amor Creaste al hombre Y aunque condenado Justamente Lo redimiste Por tu misericordia Por Cristo Señor nuestro Por él Los ángeles Y los arcángeles Y todos los coros celestiales Celebran tu gloria Unidos en común alegría Permítenos asociarnos A sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A él el poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A él el poder El honor Y la gloria Hosanna 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 Oh Señor Hosanna 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 Oh Señor Hosanna 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 Oh Señor Hosanna 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 Oh Señor Santo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Y dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Este es El sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Padre de tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Arzobispo Luis José Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Como hijo De un mismo padre Dedicamosle nuestra oración Como Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Padre bondadoso Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La venida gloriosa De nuestro Dios Y Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Si no la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedenos La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Que la paz del Señor Este con todos ustedes Dense Un saludo de paz El pecado del mundo El pecado del mundo Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Y danos La paz Hermanos Este es Cristo Resucitado El Cordero de Dios El que quita Los pecados Del mundo No soy rico De que entres en mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme De que entres en mi casa De que entres en mi casa De que entres en mi casa Hostia divina Hostia divina Hostia de amor Quema y consume Mi corazón Amarte siempre A ti deseo Tú eres mi Dios Verdadero Hostia poderosa Hostia adorada Es tuya Es tuya mi alma Por ti creada Guarda la limpia De todo pecado Oh Dios Oh Dios Guarda la limpia de todo pecado Oh Dios Dios Humanado Humanado Hostia inmolada Hostia inmolada Hostia viviente Que te ofreces Y oras por la gente Y oras por la gente Y oras por la gente Enciende en mi El apostolado El apostolado Comunión espiritual Comunión espiritual Comunión espiritual Amén Amén Todo a ti No permitas Señor Que jamás me separe de ti Amén Amén Oremos Saciado Señor Con este manjar celestial Te rogamos Que nos hagas anhelar Siempre este mismo sustento Por el cual verdaderamente vivimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. En la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. 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 Gracias.